Muy buenos días, España. En este sábado santo, el más extraño que nuestra generación haya vivido. Hace sol en Barcelona, por ejemplo, pero la tarde será progresivamente nublada en Valencia o en Sevilla, porque aunque mañana va a mejorar el tiempo, las nubes están ganando terreno y lloverá esta semana bastante. Y volvemos al trabajo, en mitad de esas lluvias la mayoría, solo a trabajar, no al bar, ni de compras, ni al fútbol, ni a tomar algo en las terrazas. No levantan el cierre los comercios que no sean esenciales y la hostelería solo tiene autorizado prestar servicio a domicilio. Así que no abrirán tampoco ni restaurantes, ni hoteles, ni locales que acojan eventos culturales, deportivos o de juego. Desde el pasado jueves por la noche se ha permitido la puesta en marcha de la industria y la construcción. Se acabó el permiso retribuido. Y de aquí a final de año, los trabajadores tendrán que recuperar las horas no realizadas. Autónomos y pymes podrán aplazar el pago de impuestos desde este mes de abril. Y el Gobierno ultima un pago de unos 500 euros para los trabajadores sin recursos que quiere ser un puente para un salario mínimo universal. Veremos cómo se paga eso. Volvemos pues al estado del 30 de marzo, aunque el confinamiento seguirá hasta el 26 de abril como poco. Y seguramente se alargará, como acaba de pasar también en Portugal o en Italia. Y la pregunta que me hacen los oyentes es ¿estamos seguros, Cristina? Ahora que parece que bajan los contagios y los muertos, ¿podemos ir con tranquilidad, relajados? Pues mira, no. Primero porque no se sabe. Y en segundo lugar, porque hay en la calle una muy comprensible falta de confianza en el Gobierno. Ayer se alcanzaban oficialmente los 100.000 muertos por coronavirus en el mundo y la Organización Mundial de la Salud señalaba que teme un repunte mortal si las medidas se retiran de forma precipitada. Escuchamos al director general de la OMS, Tedros Adam. Sé que algunos países están planeando levantar las restricciones de quedarse en casa, levantarlas demasiado rápido, podrá llevar a un repunte mortal. El descenso o el ascenso puede ser igual de peligroso si no se controla adecuadamente. Bueno, vamos a ver, vamos a ver si lo hacemos adecuadamente. Por otro lado, a más de esta inseguridad general sanitaria, de no saber cómo evoluciona el virus, de no saber si va a haber más contagios hasta que haya vacunas, somos el país con más muertos del mundo. España no ha realizado test masivos, ni siquiera a nuestros sanitarios. Hemos comprado partidas de productos defectuosos y todavía el 8 de marzo pasado estaba nuestro ejecutivo alentando manifestaciones en la calle. Así que, ¿qué quieres que te diga? Vamos a escuchar ayer al ministro de Sanidad, Illa, que era de nuevo preguntado por el nombre de la empresa culpable de los suministros defectuosos a España y cómo se negaba a dar el nombre que le pedían los periodistas sobre el responsable. Hay que recordar que hay fuertes rumores de que alguien podría haberse beneficiado de una comisión en esta transacción empresarial y que la opinión tiene, por lo tanto, derecho a la transparencia en este momento tan delicado. Siendo un producto, insisto, que se podía comercializar porque tenía marca C en el contexto de Europa, no tenía los requisitos mínimos para la estrategia de testado que nosotros habíamos diseñado. Y por eso acordamos devolver el producto, que es lo que hicimos. Y no ha habido ocultación de ninguna cuestión, pero tampoco va a haber, en un momento en que necesitamos que los proveedores y todo el mundo nos ayude a adquirir productos, tampoco va a haber ningún problema. Porque además no se corresponde con la realidad del producto, simplemente al comprobarlo y verificarlo entendimos que nos reunía las condiciones para ser usado aquí. Sí que sí, ministro, pero que queremos el nombre. No se sabe qué decía Salvador Illa. Que sí, que bueno, que claro que es un momento delicado que tienen que seguir comprando. Se infería de su toma de posición que no van a dejar a nadie con el agua al cuello, proporcionando este nombre para que no se solivianten los suministradores, pero nada de esto hace sentido. El que suministra honestamente va a seguir suministrando honestamente, aunque el ministro dé el nombre. Y en cambio, la opinión tiene derecho a saber quién nos la ha jugado. En fin, esperemos que todo vaya bien, pero por lo pronto los miembros del comité sanitario que asiste al gobierno no han sido consultados sobre la vuelta al trabajo del lunes y así lo confirmaba uno de ellos, Antoni Trilla, del Hospital Clínico de Barcelona. En principio, no nos han consultado sobre eso. Es decir, yo entenc que, como hemos comentado, el comité técnico o los comités técnicos, tanto del gobierno como del gobierno catalán, en principio, no nos han consultado sobre ello. Nosotros, formalmente, no hemos estado consultados. En fin, si no consultan ni a los expertos, ¿qué queréis que yo os diga? Si nos han dicho que quienes vayáis en transporte público al trabajo el lunes, tenéis que poneros mascarilla y que las van a repartir en los intercambiadores y puntos de acceso masivo. Supongo que serán las mascarillas que Pablo Iglesias apostó por fabricar en España, en ese esfuerzo colectivista que tanto le gusta al vicepresidente. Eso y lo de la renta social. En esta mañana de luto del Sábado Santo se suman a nuestros más de 15.000 fallecidos oficiales los nombres de Esteban Peñarrubia, un enfermero de quirófano del Severo Ochoa de 57 años. Otro sanitario que ha muerto tras luchar incansablemente contra el virus. Y el del inolvidable ministro de Justicia y defensor del pueblo, Enrique Mújica, contagiado también a sus 88 años. La familia Mújica ha sufrido en su propia carne parte de la historia más trágica de España. Hay que recordar que el hermano de Enrique, Fernando, fue asesinado por ETA. Terrible. Descansen en paz. En esta mañana bella de primavera deberíais estar en las playas y en las montañas, en los pisos de veraneo, en las casas del pueblo. Y todo eso está, lamentablemente, desierto en estos días. Me vais a permitir que casi por nostalgia me dé un paseo por Benidorme en Alicante, Peñíscola en Castellón y Marbella en Málaga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!